Te quiero, te extraño, ya nada es igual a nadie Te espero, deseo, como una roca espera al mar Te necesito, oh, oh, oh Y vivo, atado a un sentimiento carnal Atado a tu luna, oh, no Yo puedo tocar el fuego, puedo hasta que el mar me enteró Y no me pidas que te deje de amar Te llevo, clavada, como una espina en mi costado Entrando despacio, oh, oh, oh Quiero, quiero que sepas que esto está planeado Por amor, por amor, un poco de amor, nada más Puedo arrastrarme a tu puerta, puedo hacer que estés despierto Arriba ¡Como estoy, México! ¡Como estoy, México! ¡Como estoy, como estoy, México! ¡Como estoy, México! ¡Cantando a México, no! Arriba Conmigo todos Conmigo todos